Es un placer saludarles y darles una cálida bienvenida al curso Cognición, Cultura y Aprendizaje de la Licenciatura en Educación Básica Primaria de la Universidad de Antioquia. Este curso propone una reflexión sobre el aprendizaje, no sólo desde la perspectiva teórica, sino también desde lo práctico y vivencial, esto es, desde la forma como nosotros, como aprendices, nos movemos en el campo del saber. Desde la perspectiva teórica, el curso busca explorar algunas nociones de aprendizaje que dan cuenta de sus perspectivas históricas y políticas. Esto nos permitirá contrastar estas concepciones con las propias y las que se mueven en el ámbito escolar o de la política pública, para precisar de qué se trata el aprendizaje, cuáles son sus orientaciones, en qué marco se produce, qué le afecta o influye. En cuanto a lo vivencial, tenemos interés en que cada una de las personas del curso se piense como aprendiz e identifique sus rutinas, prácticas y estrategias de aprendizaje, con la intención de que tomemos conciencia de nuestros propios procesos y ello nos permita reflexionar sobre el rol de enseñantes. Este curso se desarrolla mediante estrategias de comunicación mediadas por la tecnología, lo que supone la comunicación como base de la enseñanza y el aprendizaje, y esto implica claridad, precisión, orden y cuidado en el uso de las palabras. Un segundo elemento de nuestros encuentros está definido por la lectura, leer para saber más, para confrontar, para aprender, para identificar conceptos. Los contenidos de la lectura serán base de nuestros encuentros, de nuestra actividad de conversar, discutir y escribir, tomar las palabras de un autor o autora para leer de otro modo la realidad, cuestionar esos supuestos con base en nuestra experiencia. Un tercer elemento esencial es la palabra hablada, el lenguaje oral. En nuestro oficio de maestros y maestras, la palabra juega un papel fundamental. Ella es marca, origen, llegada, perspectiva, orientación. Con base en ella, en nuestros encuentros presenciales, haremos intervenciones a partir de los textos de acuerdo con una estructura sugerida, ejercicios de preguntas y respuestas para poner en relación las lecturas, exposiciones y debates, para contrastar y confrontar los temas. Además, la palabra se toma el lugar del encuentro para compartir, criticar, ampliar, describir o mostrar. Hablar para presentar nuestras comprensiones de los temas, las dudas que nos quedan, las relaciones que establecemos. Hablar como medio de aprender. Y al lado de la palabra hablada está la palabra escrita. Escribir para formalizar el pensamiento, para ordenar las ideas. La escritura será otro de los medios de aprendizaje. Escribir el mundo, sobre el mundo, a partir del mundo, con base en el mundo. La escritura será la base de algunas de nuestras tareas, talleres, intervenciones orales o la elaboración final. Es nuestro deseo que este sea un espacio para comprender el aprendizaje como un dispositivo, político, social, cognitivo. Construir una postura sobre las implicaciones de este término y las diversas mediciones que se hacen del aprendizaje. Identificar las prácticas culturales sobre el aprendizaje y la manera como éstas inciden en su desarrollo. También esperamos que el diseño del curso nos permita comprender que nuestras acciones cotidianas, leer, escribir, enseñar, trabajar, están inscritas en un espacio de cultura que propone o impone sus reglas, normas y orientaciones. Y en este marco debemos encontrar nuestras opciones y posibilidades, pues la educación consiste en saber cómo tratar con esos marcos culturales y hacer experiencia. Esperamos que el curso les ofrezca rutas para el pensamiento y la acción en su oficio de enseñar, a la vez que ofrecerles pistas sobre su papel como aprendices.